Bien, saludos amigos de Pío Deportes, estamos con Yafreisi de Peña, jugadora estelar en el día de hoy del Club Calero. Yafreisi, un disparo importante, hoy le diste la victoria al Club Calero, háblanos al respecto. Peña, y no me fue hoy muy bien, como, o sea, tengo el talento para darlo dentro de la cancha, no fue un buen partido para mí, venimos de atrás porque nuestro primero, segundo y tercer cuarto siempre nos tuvimos detrás, me siento muy orgullosa por haber metido el tiro de la victoria. Yafreisi, ¿cómo te sentiste en ese momento cuando tú te viste sola con el disparo para ganar? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Te pusiste nerviosa? ¿Qué fue lo que te pasó por tu cabeza? Bueno, por mi cabeza me pasó, bueno, tíralas, ganamos o perdemos, pero yo sabía que tenía el talento para meterla. ¿Cómo ha sido tu experiencia en estos nueve partidos ya que tienen en este torneo, tu interacción con la jugadora cubana, con Junisky Bobli y muy especialmente con la veterana Andreina Paniagua? Ha sido muy buena porque ella nos ayuda mucho en el equipo, nunca hubiésemos llegado tan lejos en un torneo así como este, siempre la primera que nos descalificaban era a nosotras, pero gracias a ella doy al aporte que hemos hecho, hemos llegado lejos. ¿Cómo ha sido la química con el dirigente? ¿Ha sido buena? ¿Ha sido bien? ¿Cómo se han llevado ustedes, las veteranas y ustedes las más jóvenes con el dirigente? Muy buena, muy buena. Ella, a pesar de que tienen su veteranía y su talento, ellas saben cómo sobrellevarlo, no solamente quieren jugar ellas solas, sino también pasar la pelota a las demás. Ya Freisi, ¿cuáles son tus aspiraciones en el baloncesto? ¿Te gusta de manera profesional? ¿Piensas seguir un poco más adelante? Dinos sobre este punto. No, a mí me gusta el baloncesto sobre experiencia profesional, me gusta mucho. ¿Cuál es tu fuerte en el baloncesto? La ofensiva, el tiro de tres, ya que te vimos sentar un disparo de tres para ganar, ¿cuál es el fuerte tuyo en el baloncesto? Bueno, en el baloncesto me gustan las dos cosas, porque me gusta tanto el defensivo como el tiro de tres. Le pongo empeño a las dos cosas. Bien, ya Freisi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas felicidades en la victoria del día de hoy, que aunque no tuviste un buen encuentro, sin embargo, metiste el disparo que le dio la victoria a tu conjunto y que prácticamente le dio la clasificación al mismo. Así que, felicidades y mucha suerte en lo que resta de este torneo. Gracias, gracias, igual. Llegan a los amigos del video de deportes, aquí tuvieron la palabra ya Freisi de Peña, jugadora fundamental en la victoria del equipo de Calero. Gracias. Gracias.